Hola bienvenidos una vez más aquí a tienda Porrinis hoy vamos a configurar nuestra interfaz de audio Tenju Q12 con el computador en este caso windows 7 y vamos a hablar de algunas funciones que tiene esta tarjeta de sonido entonces antes que nada vamos a hablar sobre un poco las funciones los botones las entradas aquí la tenemos y bueno en la parte de arriba hacia abajo vamos de arriba hacia abajo tenemos dos entradas xlr y también sirve como conector jack de un cuarto estas entradas también vienen alimentadas por una energía fantasma de más 48 voltios ambas a que si usted activa esto aquí usted va a activar las las dos entradas de 48 voltios no importa si usted digamos por aquí pone una entrada jack de un cuarto y por acá una xlr siempre y cuando usted lo use aquí no hay ningún problema eso no va a pasar nada este botón que está aquí es un botón que le permite a usted controlar la impedancia porque hay algunos instrumentos o algunos dispositivos que tiene una impedancia más alta o más baja entonces usted puede cuadrar la amplificación directamente con este botón dado el caso de que pues usted necesite ajustar la impedancia estas dos entradas que salidas que están aquí están entradas entradas de audio input 1 input 2 o línea y esta que está aquí son las salidas principales las que se puede enviar a un amplificador sí para amplificarlo esas también se trabajan de un cuarto y es línea 1 y línea 2 aquí dice están nombradas sistema estéreo no bueno seguimos acá tenemos una entrada en mic de micrófono de condensador este jack de 3.5 en este caso es entrada no trabaja la energía fantástica sino que esta entrada tiene un voltaje de 3 voltios para micrófonos especializados que tienen sistema de condensación y que trabajan a 3 voltios bueno aquí tenemos unos indicadores en este caso tenemos el de la energía fantasma cuando esté activa tenemos el de power que es cuando está ya está conectada ya está encendida la tarjeta cuando ya le conectamos el cable usb tenemos unos indicadores aquí también de pic y de señal normal donde pic pues ya está saturando y señal normal pues que ahí está ahí está el punto viene también aquí dos indicadores estos dos que están aquí para cuando queremos enviar señales estereofónicas por las entradas de arriba o una señal monofónica entonces aquí presionamos este que está aquí y nos permite panear las señales si las queremos o estereofónicas o monofónicas este que está aquí estas perillas son las perillas que nos permiten controlar la ganancia o el volumen de cada entrada digamos la entrada 1 y la entrada 2 esta que está aquí es la master la señal master ganancia master de las salidas de acá arriba y este que está aquí fonts esta son la salida de los audífonos que por aquí vamos a conectar los audífonos en la parte posterior aquí en la parte de arriba tenemos la firework que es la que nos permite conectarlo al pc que ahí es donde lo vamos a conectar en este momento para ya proceder con todo lo que es la configuración y enseñarle a ustedes como lo tienen que instalar allá en su windows o en este caso también dicen que se puede poner en mac pero vamos a hacerlo con windows porque no conozco mac y solamente conocemos windows entonces por ahora vamos a hacer así vamos a implementar con normalmente lo hemos hecho con FL Studio que es el programa que también conocemos el DAW y nada es una interfaz de 16.000 bytes a 48.000 kiloherzios lo poco y nada que hemos ensayado nos ha parecido excelente tiene muy buenos preamplificadores suena fuertísimo entonces pues para que la lleguen con toda la confianza un excelente producto a muy buen precio así que vamos a proceder con la conexión al pc listo bueno como ya lo hemos mencionado entonces conectamos el puerto usb a un puerto usb obviamente del computador y conectamos en la salida de aquí o en la entrada de firework de la tarjeta y esta se va a instalar en windows en este caso ahí les va a aparecer por un letrero donde se va a decir que ya se instaló y que quedó programada eso no tiene que poner ni bajar programa ni nada de eso y cuando ya les quede instalada entonces lo que deben de hacer es ir al panel de control en este caso ya estamos aquí en panel de control vamos a explicar algo usted puede que usted tenga su computador y su computador ya tenga una tarjeta de sonido pero como usted está incorporando otra usted tiene que ordenarle al computador esta usted la use como principal o usted directamente desde el programa que usted haga la música con el que usted hace la música usted puede configurar solamente para que cuando usted abra el programa utilice esta tarjeta de sonido entonces vamos a explicarle las dos funciones entonces vamos al panel de control de nuestro windows y vamos a seleccionar aquí donde dice hardware y sonido después de hardware y sonido aquí vamos a encontrar varias opciones donde nos dice aquí vamos a seleccionar sonido y aquí en sonido entonces tenemos varias opciones tenemos varias opciones en este caso como ya las había mencionado antes yo tengo digamos por ejemplo aquí una tarjeta de sonido que es la principal la que yo uso en este momento es esta que está aquí y la nueva que acabamos de instalar les va a aparecer así altavoces usb audio 2.0 listo entonces vamos a coger y vamos a seleccionar esta que está aquí y la vamos a poner como predeterminada clic derecho la seleccionamos le damos clic derecho y luego le ponemos aquí donde dice establecer como dispositivo predeterminado de esta manera entonces usted le está dando la orden al computador que todo lo que usted reproduzca por youtube por el media player y todos los sonidos se van a reproducir de ahora en adelante por medio de la tarjeta de sonido que usted acabó de instalar no se olvide solamente darle aquí aplicar sino que también de aquí aceptar entonces cuando usted ya le da aceptar aquí entonces usted ya en este momento tiene que configurar la tarjeta para que traje con su windows todos los sonidos predeterminados a partir se van a pasar por aquí o sea que todo lo que usted conecte las salidas que conecte por aquí van a sonar por ahí los audífonos entonces van a sonar por ahí todo listo bueno ya después de haber terminado nuestra tarjeta en windows si es lo que ustedes quieren obviamente entonces ahora vamos a abrir el programa en este caso ya abrimos FL Studio en este caso yo ya tengo un proyecto aquí medio listo que es para poder hacer una prueba rápida vamos a configurar la tarjeta de sonido para que trabaje trabaje directamente con el FL Studio porque yo en este momento estoy trabajando con otra tarjeta ustedes también pueden estar de pronto en este momento trabajando con una tarjeta nativa del PC entonces lo que van a hacer es que van a ir aquí opciones aquí en opciones van a seleccionar audio settings y en la parte que ven aquí en esta parte que está aquí ustedes van a determinar aquí el device o en este caso de vice lo van a seleccionar lo van a seleccionar y van a buscar este que dice aquí ASIO FOR ALL V2 este que está aquí lo van a seleccionar y cuando lo seleccionen entonces vienen a esta parte que está aquí si si y en la parte que está aquí ustedes tienen varias opciones a ustedes les puede parecer así varias opciones las opciones que están iluminadas en azul claro esas son opciones que están encendidas y las que están apagadas pues obviamente están apagadas en este caso no nos vamos a fijar en estas vamos a cerrar este que está aquí porque estos son los dispositivos nativos vamos a enfocarnos el que dice USB audio 2.0 en este caso es la de la tarjeta que estamos conectando en este momento y vamos aquí a tener varias opciones puede que de pronto se los tenga así apagados en este caso ya los tenemos encendidos pero aquí usted los puede tener apagados allá entonces lo que hace es que los enciende si los pone así que que se vean claritos y ya quedaría lista su tarjeta de sonido configurado para que trabaja con el FL Studio si ustedes tienen de pronto algún detalle en cuanto al retardo o la latencia que puede existir en su equipo por de pronto memoria RAM por procesador aquí estamos usando un sistema operativo básico en este caso Windows 7 estamos utilizando 8 GB de RAM y un procesador que trabaja a 3 GHz entonces a 4 o 8 núcleos sin estimar entonces de pronto ustedes tienen ustedes aquí pueden gestionar esas configuraciones y pues lo van calibrando al gusto suyo estos parámetros es importante tenerlos en cuenta porque pues ustedes van a hacer música y todo dependiendo si van a hacerla en vivo si van a grabar instrumentos si van a grabar voces si van a grabar voces todo eso influye en el procesamiento de la creación musical entonces cerramos aquí cerramos acá y vamos ahora a pasar al mixer en este caso vamos a hacer el mixer que está aquí y en el mixer vamos a gestionar por donde queremos que entre el audio en este caso está la consola mezcladora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a este punto que está acá en el mixer aquí dice que el pods si y vamos a vamos a seleccionar aquí donde dice NONE y aquí en NONE nos va a mostrar varias salidas de audio si varias salidas de audio y en este caso vamos a seleccionar algunas de las que queremos vincular para que puedan enrutar el audio desde la tarjeta hacia el FL Studio en este caso para convertir el audio acústico a digital hacerlo micrófono audio 2 seleccionemos este y bueno ahora como en este momento estamos usando este micrófono y todavía no le hemos encendido la energía phantom entonces por lo menos va a sonar entonces vamos a encender la energía phantom y si alcanzan a ver ahí ya hay movimiento en el micrófono entonces eso quiere decir que en este momento está recibiendo el audio la tarjeta de sonido por medio del FL Studio bueno 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 retomando vamos a hablar sobre una conexión que hemos hecho aquí para que ustedes entiendan más o menos como pueden usarla esto es algo de lo que ustedes pueden hacer allá ya ustedes verán como se les ocurre a mi gente me ocurre hacerle esto como para que ustedes puedan aprender algo y que puedan sacarle máximo provecho a su nueva tarjeta de sonido en este caso estamos alimentando el main en este caso este que está aquí la salida main la estamos alimentando directamente al teléfono cierto entonces ya saben que esto ustedes lo pueden conectar directamente a un amplificador o pues ustedes miran a ver si lo quieren conectar al teléfono los audífonos pues aquí estoy haciendo el trabajo de monitoreo con los audífonos y por este canal que está acá por el canal 2 estoy enviando la señal del karaoke desde un celular en este caso este que está aquí y por el otro está entrando la señal el canal 1 está entrando la señal del micrófono en este caso el de condensador alimentado por la energía phantom entonces vamos a hacer una prueba rápida para que ustedes escuchen como lo pueden hacer si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se puedan encontrar yo me asegure de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien bueno y para que no nos molesten por el tema de los derechos de autor ya saben que así hacen una conexión vamos con la siguiente conexión hola 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 hol el QS audio 2.0 en este momento me está presentando el error aquí perder la latencia porque yo tengo un procesador muy bajito y hoy en día todos esos productos me necesitan un buen procesador, estas cosas y memoria RAM y tal pero bueno, aquí estamos con lo que tenemos y vamos a hacerle así hasta tener más juegos ya tenemos aquí curado el canal por donde entra nuestro micrófono directamente aquí en el FST y lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el sonido de este micrófono en un canal independiente como lo vamos a hacer, entonces ya lo disfrutamos por aquí, por este canal que es el número 2 en este caso, seleccionamos aquí canal y luego venimos aquí presionamos el botón rojo y luego pasamos aquí en ese punto de playlist y ya se está haciendo aquí nuestro instrumento y acabamos los dos y sacamos los dos y ya ven aquí entonces también vamos a ir para los y ya eso es todo y es así ya tú sabes ya tú sabes oh antes de terminar quiero mostrarles cómo queda más o menos para que ustedes den cuenta ahora ustedes están escuchando como una doble voz es precisamente porque se escucha la tarjeta de sonido si el acústico directo y se escucha el audio digital entonces se escuchan las dos las frecuencias cierto y lo que hacemos que es para anular eso entonces podemos mutear el canal el canal por lo que estamos transmitiendo el audio en este caso pues si lo ponemos aquí así otra vez él va a estar sonando o aquí en silencio o aquí en este caso así listo con las habilidades que ustedes van desarrollando ustedes van gestionando todo esto y ustedes les van encontrando una forma de cómo utilizarlo y toda la vaina y quiero mostrarles cómo quedaría el audio ya grabado antes de que nos vayamos a ir entonces aquí vamos a ponerlo y ya se estaría sonando aquí los instrumentales para hacerlos sonidos y acá abajo de nuestra voz ya está grabando así la ven aquí entonces y nunca más sin lograr la voz y ya eso es todo y si así ya tú sabes cómo voy improvisando solo pienso en ti de mi mente no puedes salir pasarla junto a ti para tenerte cerca de mí y así entonces quedaría el audio grabado yo creo que con eso ya resolvimos todas las dudas si tienen más dudas recuerden que ya viene lo que es la parte de edición esto es música es ingeniería musical esto tiene un montón de situaciones conexiones mejor dicho tiene mucha cosa así que hay que resolver con lo que hay y ya saben que por acá siempre bienvenidos y a la hora de lo que necesiten ahí nos vemos nos vemos